Cuando entramos nosotros aquí a Soyapango, me dejaron aquí apostado con una muchacha, yo una guerrillera. Una compa. Una compa, bien. Una guerrillera. Nosotros que digan guerrillero o compa. Sí. Y estuve yo con ella y eso fue como el domingo. Ella me dijo que quería venir a hacer pipí. También yo solo nomás me di cuenta que había un parqueo que es este y nosotros estuvimos de aquí para allá, en esta zona de los Conacastes a este lado de los Conacastes. Porque ya cuando se engresó, los pasaron para el otro lado de ustedes. Y ahí ya fue usted, los pasaron nosotros para el otro lado y los mantuvimos de allí por donde dice él que murió el arbolito. Y la otra posición de allá abajo donde empezamos. Sí, aquí en Montes de San Bartolo 3, aquí fue donde tomaron ustedes las primeras posiciones. Pero luego que nosotros hicimos acto de presencia, se pasaron al otro lado de los Conacastes. Y ahí fue lo bueno para él. De allí para allá fue que ya... Y aquí en este parqueo fue que hirieron a... Vaya, aquí hirieron a la guerrillera, pues sí, la compañera pues que ha andado conmigo. Este es el parqueo. A la muchacha, no sé de dónde le tiraron a ella y la quebraron. Que por cierto, la señora esa está viva. Está viva, pero ha quedado aliciada. Entonces... Y la podemos contactar más adelante. No va a querer hablar. No va a querer hablar porque va a decir de que... Tranquilo. Y como también no sé dónde está, la verdad no sé dónde está, pero que sí, después de la ofensiva, ella llegó allá en el 92 porque a ella la entregamos a la Cruz Verde y la Cruz Verde le quitó la ropa que llevaba ella de... O sea... De guerrillera. Ajá, de guerrillera. Y la vistió y se la llevó. En el 92, un 93 por ahí así, llegó a Santa Marta. Está viva la señora esa. Corrió... El sector donde nosotros veníamos avanzando. Y venimos a toparnos con ustedes aquí en la Resistencia Nacional, pero ustedes creo que aparecieron por este sector desde la Carretera de Oro. Sí. Ahí en los... Sí, estamos hablando cerca del área donde es ahora el Estadio España, pero sí vamos a ver más adelante porque todo este sector de los Conacaste sufrió bastante porque ustedes tuvieron posición en todo esto. En todo lo que es la calle así para allá porque estuvimos, como le digo, el sábado, el domingo lo mantuvimos todavía en esta zona. Cuando ya vinieron, que ya, ya, o sea, vinieron los paracaidistas ya, fue que ya los echaron para allá y los quedamos ellos aquí a este lado y nosotros al otro lado. Sí, el sábado, el domingo y el lunes fueron los combates. Ya martes ustedes ya iban para los Santos 1, Santos 2, hasta que se rinconaron allá a la Guadalupe. Mi teniente Arbolito, después de haber sido herido horas antes de su mano, lo iban a evacuar, pero él pidió no ser evacuado por ser solidario con sus tropas. Y posteriormente perdió la vida en este sector. Desde la parte alta de aquí, este es el sector, fue que lo lograron alinear. Y en este sector aquí, estas esquinitas así, aquí estaban los postes. ¿Algo recuerdo esto? Sí, vaya, como yo andaba en la otra parte, entonces. Nosotros aquí teníamos una posición, por cierto, el pelotón donde yo andaba era el que tenía ese posta, como digo, había como dos, tres guerrilleros aquí. Y ese es el que estaba, todo el que venía iba pasando allá por la calle, porque nosotros los, o sea, los estaban contando que todo el que pasaba allá, ellos le disparaban así. Y eso concuerda con lo que puedo narrar, de que yo venía por la calle de los Conacastes, anexo a Monte de San Bartolo 3, y acá, que es el sector de los Conacastes. En medio me asomé ahí, y me levantan a balazos de aquí, de cabal de esa esquina. Yo traía dos AK-47 nuevos, y unos cargadores, todos nuevitos. Y se me dio colocarle el cargador, y lo cargué, y comencé a tirar bala aquí bonito. Pero sí podemos observar que aquí no fue una zona de juego, de juego de, 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 ni de ping pong, ni de juegos electrónicos, porque observe. Pero usted tiene bastante historia más todavía acá. Sí, hay, hay otras partes de la, de la historia. ¿Todas estas? Y sí, yo, yo como, o sea, este, como, como es combatiente de la guerrilla que, que fui, andamos confirmando que sí es cierto, de que esta posición aquí fue, fue dura en el, en el combate. Porque, eh, como le digo, la, o sea, el pelotón millo, donde, el pelotón donde vivo andaba, era el que tenía la, esa posición aquí, cuidando aquí, aquí, y aquí están las, las cicatrices de la bala, de AK-47 o DM-60, de todo, ¿verdad? Sí, aquí se ve bastante, algunos, eran gruesos calibre porque penetraron ahí. Lo que es el AK-47, era, era bastante. Pero se ve que estas las tiraron desde, desde que el sector, porque se ve cruzado, güa. Sí, porque si de allá, de allá le hubieran disparado, ellos dispararon para allá. Aquellas también, güa, porque aquella casa, esa pared sí tiene indicios de la guerra, güa. Sí. Del conflicto armado interno, dicen uno, pero esta prácticamente es como una guerra, güa, aunque no llene los, los estándares, güa. Bueno, esta posición y la otra que vimos allá, en aquella casa de dos plantas, fueron las, donde concentraron más la, 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 o sea, para poder tomarse ya la, la, este, lo que es el, la colonia, pues, porque nosotros tuvimos que salir ya de aquí. Pero como ustedes al principio, el día sábado, ya tenían sus posiciones, pero todavía no habían entrado en combate, porque hasta el día domingo comenzaron a, a ver combate en esta zona. Pero ustedes se fueron ubicando las posiciones en las esquinas, o cómo fue el... Sí, vaya, en las esquinas y la, y la, y la, o sea, donde había en casa de dos plantas, o sea, con los francotiradores. Por ejemplo, aquí de allá, allí, o sea, se ponía un francotirador para que viera, o sea, lo que era la parte de la, cuando venía entrando ya lo que era la fuerza armada. ¿Y el jefe de pelotón dónde se había ubicado? El jefe de pelotón, él andaba con su, su escuadra también, o sea, apostado, porque como aquí lo que hicieron fue, regar a todos los, o sea, todos los combatientes. Pero ese, el día sábado, nosotros todavía estábamos al otro lado de la calle. Fue lunes, lunes que ya los venimos para, para esta zona, ya, y ya lo mantuvimos aquí más, como de entregar. Estamos haciendo historia con, con Aquilino, pero aquí nos hemos tocado, como decimos, topado dos partes, uno y otro bando, durante el conflicto armado interno, específicamente la ofensiva final, hasta el tope de 1989, específicamente el 11 de noviembre, quizás en algún momento nos tiramos balas aquí con usted. Creo que sí, porque en esta zona donde ustedes se mantuvieron aquí, y hoy andamos, este, andamos, este, a 34 años, andamos con el argento código, que hoy después por las redes lo hemos, este, lo hemos contactado por allí, entonces, y, y venimos donde nosotros como RN, la resistencia, la resistencia nacional, se mantuvo en esta área de aquí, de los, los, los conacastes, entonces, y, eh, recordar también, los, o sea, muchos compañeros que también cayeron aquí, en esa, en esa fecha, en el 89, por eso ando con él, él conoce toda la zona esta, y como, estas cosas que, o sea, andamos aquí, para que todos aquellos que no se dieron cuenta de la, de esa guerra, jóvenes, que den cuenta de que las guerras no son buenas, entonces, que no hay que volver a repetir lo que nosotros hicimos en aquel tiempo que estábamos jóvenes, porque, este, no es bueno, pues. Es hasta increíble, ¿verdad? Sí. Aquilino, bueno, mi indicativo era código, eh, de su sargento andaba yo aquí en esta zona, y fue una zona caliente, porque aquí en este sector a la entrada de, para los santos, uno, santos, dos, que hace, eh, la frontera con, con los conacastes, y aquí, vino usted aquí a este sector. Bueno, en esta, en esta zona aquí, bueno, empezamos nosotros, como les cuento, estuvimos toda la parte del otro lado de la calle, así, pero cuando ya, se, 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 como que se puso más fuerte el combate, este, los dijeron nosotros que los retiráramos de ella, de la, de la zona esa del otro lado, para este lado, ya ellos estaban al otro lado, que son, en ese tiempo eran ustedes los que estaban allá, y nosotros en esta parte de aquí, este, yo vengo aquí para, para, recordarme bastante de estas gradas que, por allí en el, eh, me saltó, no sé si sería, este, compa, o sería como, yo digo compa porque eran los que estaban aquí. Esta es la clave que usted menciona, que le trae ciertos recuerdos. Esta, esta es uno de tantos recuerdos de aquí, de, 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 de esta zona, que fue la, donde, por poco, dejo, o sea, dejo la, la vida aquí en este, en este pasaje, que, o sea, por cierto, habían unos compañeros ahí, en una casa, y me dijeron a ellos de que viniera allí a resguardarlos a ellos, con otro compañero, y, y, estuvimos por allí, salté yo, fui a ver allá, que, que viene uno de los de ustedes, por ahí les digo yo, que me recuerdo, porque estaban al otro lado allá, en ese, en ese, en, de las calles. ¿Cómo los distinguió? Yo los, los, los distinguié porque les miraba la boina ocre, todos, decían, allá están los parachutes, porque nosotros en el tiempo le dijimos los parachutes, porque eran los parachutes, porque eran los paracaidistas, o sea, entonces, que estaban en un poste, un poste allí, en ese, y yo todavía me trepé a un conacaste que está ahí, y, y me regresé, y le digo yo a, a los, a los, a los compañeros que estaban ahí, que, por cierto, si ellos miran los videos, miran el video este, no van a dejar de mentir, este, me regresé yo para adentro, para la casa, y, 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 como dicen que, el cuerpo a veces a uno le avisa, ¿verdad?, cuando a uno le va a pasar algo. Viene el compañero que ha andado conmigo, me dice, ¡ahí, Aquilino, me dijo, saliste, me dijo, este, vámonos, para allá me dijo apoyar a los otros que están, a, allá por, cerca de, 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 de estas, sí, triático. Sí, ya, el final de los conacaste. Ah, sí, pues le digo yo así, pasavoz, le digo yo así, entonces, como que ya el cuerpo me decía, este, miran, este, hay peligro. entonces que no me dio nada me pasa fue cuando yo salí allí y voltea a ver para allá y vive yo de que el vídeo no allí no sé si sería sería guerrillero o sería este soldado el que me disparó repando estas gradas aquí aquí y llegué yo allí cuando yo dije tiramos al otro lado saltó el soldado al otro lado y los agarramos a cuesta en ese otro pasaje que está al otro lado entonces ya después el compañero me regresé de vuelta me quedé como por el mitad de la de esta de este pasaje y me dio el otro compañero ya que lindo me lo que te pasó no no te pasó nada no le dio gracias a dios no le voy a decir entonces y ya fue que que o sea lo fuimos allá para contar la misma historia de la de ella de las gradas porque en la continuación si lo que continúa desde el de la grada este vaya cuando yo yo salí desde la de la casa de la casa que está allá él ahí es no sé yo si fue allí es donde yo me gusta el mundo si si era guerrillero hubiera soldado el que el que me disparó desde este lugar aquí porque yo cuando cuando salte ya sólo viendo más que él hizo el chamaco así y me y me agarró a cuesta yo que ya iba saliendo de la grada y para el otro lado pero fue de aquí como digo yo si si ese soldado me hubiera pegado en lo que es la rabadilla por ahí hubiera quedado a ver en qué cosa estuviera por le zumbaron la bala no hombre allí pedazos de 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 cemento me volaron y eso fue el día al sábado del 11 de noviembre o el día domingo que ese juez fue como como el martes porque quiero quiero ver no sábado domingo lunes amor como lunes a los tres días a los tres días como a los cuatro se puso se puso más focados de la cosa aquí sí entonces ya ya fue cuando ya ya venían avanzando lo que era los ejemplos o sea la 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 usa no lo como llaman los son los indicios de la de la de cuando o sea de los fuertes combates cuando manejaba y la la guerrilla y le aventaban los los agarrados pues entre sí es que que ahí había una posta allí había una posta entonces toda esta parte de aquí más que todo las esquinas estaban controladas por ustedes entonces este nosotros veníamos para allá si nosotros veníamos de desde el perpetuo montes 1 monte 2 montes 3 más que todo y toda esta zona de ahí sí sí es cierto todo de toda esta zona la que la que cuando adentro lo va a usarla lo que los paracaidistas en esta zona toda esta zona aquí se hizo bueno y allá donde le digo yo desde donde donde dijimos de que se puso también ya cuando me dispararon a yo por aquel lado de pasaje que tuve que salir aquí para para acá se atravesaron la calle de los conacastes pero la que divide con acaste con montes 3 ya fue cuando tuvimos aquí fue que ellas sale y al mismo tiempo yo que salgo de aquí también aquí todos los tiramos unos unos cachimbajos allá pero estoy observando que todavía hay indicios ahí está de bala a veces todo y lo que estoy viendo yo de que esta calle como que como que estos pasajes los angostaron porque antes era como una calle ancha esta zona aquí los postas fueron rompiendo por ejemplo esto aquí fueron rompiendo este haciendo huecos tipo topo de todas las casas y hasta salir allá aquí esta guerra para irse por dentro al pasaje y allá al otro para poder avanzando